En Chevy, las fiestas son para visitar otros lugares y hacer lo que más amas con familia y amigos. Visita tu concesionario Chevy y busca la etiqueta roja para encontrar tu oferta. Pasa todo el tiempo que quieras con la gente que quieres. Find new momentos. Find new roads. Clientes bien calificados pueden obtener 3.99% de financiamiento en modelos Equinox 2022. O al encontrar la etiqueta roja, obtén un bono total de $1,500 dólares en todos los modelos Equinox 2022. Gracias por ver el video.